Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. No como lo teníamos previsto, porque este 2020 lo recordaremos y lo contaremos a hijos y nietos de las cosas sorprendentes y tristes que nos han pasado. Mi función es agradecerle su presencia y también introducir esta película maravillosa. Permítanme que le suba a la alfombra de Aladino, que viajemos y que nos vayamos a comienzos del siglo XX. En esta epidemia de coronavirus hemos oído hablar mucho de la famosa gripe española o la gripe del 18. Fue algo mucho más terrible que lo que estamos viviendo. Prácticamente una quinta parte de la humanidad enfermó. Se supone que, si eso sería en nuestros términos actuales, pues imagínense, 1.400 millones de personas. O sea, muchísimo más grave que esta pandemia del coronavirus. Esa pandemia también, la de la gripe española, duró tres años. Tres años terribles, con distintas fases y las estimaciones varían, pero una cifra aproximada es que murieron unos 100 millones de personas. Bueno, la hemos dejado atrás. Nunca hemos vuelto a tener una pandemia y esta, afortunadamente, parece que la estamos controlando mucho más rápido y que superaremos como hemos superado estos momentos difíciles. Pero es importante porque la ciencia nos ayuda y el cine nos hace retomar las miradas y nos hace revivir cosas y eso es lo que van a ustedes a disfrutar, porque estoy convencido de que lo van a disfrutar esta tarde. Poco después, o casi simultáneamente con la gripe del 18, apareció otra enfermedad. Una enfermedad que también fue terrible, de la que apenas hemos sabido. Un investigador, Constantín von Economo, que trabajaba entonces en Viena, empezó a ver unos pacientes que tenían unos síntomas sorprendentes, complicados y realmente aterradores. Lo que les sucedía es que perdían, tenían otros síntomas, pero lo más llamativo es que perdían la fuerza muscular. Y decían los médicos del momento que era como que se iban enfriando, congelando, convirtiendo, y es una expresión poética, pero también terrible, en estatuas de carne. Estas personas quedaban prácticamente dormidas en un estado catatónico, paralizada. También se vio que había una inflamación del cerebro. El cerebro, piensen que es la estructura más compleja, más sorprendente y probablemente más maravillosa del universo. Está, todos mis compañeros que trabajan en cáncer, todos los cánceres surgen de una sola célula. Y aún no hemos conseguido esa noticia con la que todos soñamos de que hemos vencido al cáncer, que hemos controlado a esa célula que de repente pierde los controles y empieza a dividirse de una forma desbocada. En el caso del cerebro, el problema no es una célula, son 86.000 millones de neuronas. Yo digo, para que nos hagamos una idea de lo enorme que es esa cifra, es más o menos el doble de los euros que tiene Amancio y Ortega. O sea, como ven, una cifra considerable. Pues bien, estos pacientes tenían una encefalitis, que quiere decir una inflamación del cerebro, del encéfalo, y la llamaron encefalitis letárgica, porque es como que se habían quedado dormidos. Se cree que de esta pandemia, de la encefalitis letárgica, murió aproximadamente entre un millón y un millón y medio de personas. Y si se dan cuenta, apenas hemos oído hablar de ella. Son estas cosas que las superamos y las dejamos atrás sin pensar muchas veces. Y todas estas cosas tienen lecciones, tienen cosas que nos hacen aprender. Y si somos suficientemente inteligentes, si somos la especie más inteligente del planeta, que nos hacen mejorar. Bueno, estas personas, los que no murieron, quedaron en muchos casos, en ese estado de letargia, en ese estado católico, en hospitales. Prácticamente, en muchísimos hospitales de los países desarrollados, había salas donde estaban los pacientes de la encefalitis letárgica. Imagínense lo que es mes tras mes, año tras año, sin que hubiese una solución. Se aprendieron muchas cosas también de los cuidados que hay que tener con una persona que está en cama durante años, hasta que en un momento determinado, un médico, que había tenido una vida aventurera, que había tenido escarceos con las drogas, que había tenido problemas con su homosexualidad, llegó a un nuevo hospital y se encontró a estos pacientes. Hay también esa mirada, la mirada que el que dice, tenemos que intentar algo, aunque ya se ha probado todo, aunque llevamos 30 años sin ningún avance en realidad. Bueno, esta persona y esta película que van a ver cuenta un caso real. Cuenta el caso de uno de los médicos, de un neurólogo, que es Oliver Sacks. Oliver Sacks es muy posible que le conozcan porque, además de su función como médico, asumió un trabajo como divulgador científico, como contar las cosas que él encontraba en la consulta del cerebro. Y yo creo que lo más importante de Sacks es que en una época que hemos ido avanzando hacia la tecnología de la medicina, hacia usar aparatos cada vez más sofisticados, él recuperó al ser humano que sufre al lado de esas máquinas. La visión de Sacks es la visión, no tanto, fíjense, de un científico, sino de un humanista. Y yo creo que esa división, estamos viendo que no tiene ningún sentido. No hay ciencias y letras, hay solo una cultura, no hay medicina tecnificada y medicina humanista, hay solo una medicina que se centra en el paciente, en la persona que espera, que eso es lo que significa paciente, también en la persona que sufre. Bueno, no les voy a estropear la película porque quiero que la disfruten, pero van a ver a Robin Williams en el papel de Oliver Sacks, de ese médico que se encuentra a esos pacientes y empieza a explorar cosas. Y uno de sus pacientes, que por primera vez sorprende mostrando una respuesta, es Robert De Niro. Bueno, piensen cuando vean esta película que es un caso real. Y piensen también que es una magnífica introducción a la ciencia. Porque en la ciencia, yo digo, no lo contamos bien, no les decimos la verdad. Contamos solamente los éxitos, los grandes avances, los que reciben el premio Nobel. Pero no es así nuestra vida. Nuestra vida es un fracaso tras otro, un error tras otro, una vía que se te cierra. Y cuando tienes ese momento maravilloso del descubrimiento en positivo, de la cosa que sí que funciona, te dura poco esa alegría. Porque si has dado un paso, de repente tienes cinco preguntas nuevas. También es algo maravilloso que es lo que nos aporta la ciencia en nuestro mundo actual, que es que no paramos de avanzar. Insisto, con tropiezos, con errores, con caminos que se nos cierran, pero no paramos de avanzar. Esta película es también un canto a la esperanza, un canto a la relación entre enfermo y médico, un canto a los avances de la ciencia, un ejemplo de esa ciencia real, con las alegrías, con las tristezas también. Hecha por seres humanos, con sus debilidades, con sus esperanzas, con sus ambiciones. Y al mismo tiempo van a ver cómo de repente algo que no tenías aparece y tienes una nueva herramienta y tienes una nueva posibilidad. Pero es muy raro que las cosas funcionen maravillosamente bien. Y lo vemos en todos los avances actuales. Piensen que quizá uno de los mejores inventos del siglo XX han sido sin duda los antibióticos. Pero ahora ya nos encontramos con las resistencias a los antibióticos, nos encontramos con problemas nuevos. Y en el campo del cerebro, yo digo, es la última frontera. Es donde están los problemas más difíciles, por lo que les decía antes, por esa enorme complejidad de la estructura y la función cerebral. Adéntrense en el cerebro. Es lo que nos da sentido. Nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestros sueños, residen en esa masa gelatinosa con la consistencia de un flan que tenemos dentro de la cabeza. Y no quiero alargarme más porque ustedes a lo que han venido es a disfrutar de despertares. Pero sí que quería recordar a Oliver Sacks. Y ya con unas últimas palabras. Oliver Sacks falleció. Falleció de un cáncer y en un artículo en el New York Times, él hizo una despedida preciosa. Él contó cómo había disfrutado la vida. Él contó con claridad cómo tenía un cáncer que ya era imparable. Agradeció a las personas, se dio cuenta de que él decía que tenía miedo, pero que lo que más le embargaba, el sentimiento más poderoso que tenía, era de gratitud. Decidió también, pues lo que creo que haríamos todos, dedicar esos últimos meses, semanas, días, a sí mismo, a las personas que él quería, a sus amigos, a la gente que quería, y a disfrutar. Él dice, si puedo voy a seguir viajando, si puedo voy a seguir aprendiendo, voy a seguir leyendo. Hay temas que ya no me interesan, pero esto todavía me interesa. Permítanme que les lea las últimas palabras en ese artículo de Sacks. Y más que nada, le había contado cómo era él, cómo había vivido la vida. Y más que nada, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso planeta. Y eso, por sí solo, ha sido un enorme privilegio y una aventura. Les animo a que se adentren en esta aventura maravillosa que es la ciencia, de la mano de Oliver Sacks, de Robert De Niro, de Robin Winnias, de todo el personal del DIPC, y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.